Música Para que quiere princesa mía la alma Como una vida limpia y libre de pecado Si los besos más bonitos que se guardan Son los que se han robado Y que pobre diablo tengo toda gran mentira De que el dinero no daba la felicidad Y quien se lo contó que el diablo más pobre sería ¡Arre! 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 ¡Arre!